Fue una instrucción de nuestro presidente municipal de revisar los negocios que están en la reapertura, que se comentó como inicio de la fase cero. Son los negocios no esenciales que se les permitió de alguna manera abrir. Aquí lo que estamos haciendo es ayudándolos a que ese proceso, cumplan ese proceso de reapertura con todas las medidas que se requieren. Son siete los pasos que tienen que seguir y estamos junto con mis compañeros regidores, también compañero de protección civil, compañero de policía. Somos reglamentos también, somos el equipo que estamos revisando, indicando todos los negocios. No necesariamente para llamar la atención, sino para ayudarles a que cumplan, orientándolos, a que cumplan con los requisitos para su reapertura al 100%. ¿Cuáles son estos siete requisitos? Son siete pasos que ellos deben de seguir, donde me permito son la reapertura de la fase cero. El primer paso es registrarse como empresa en una plataforma, que es una página que nos proporcionó el gobierno del estado, que se llama saane.jalisco.gov.mx. En esta página se va a registrar cada propietario de cada negocio, también los no esenciales, es decir, se les está pidiendo a todos en general que se tienen que registrar. Esto con la finalidad de que cumplan todos los requisitos sanitarios que se deben de tener para poder atender a los clientes. El segundo paso es la captura de información de la empresa. Son pasos muy sencillos, son siete. El tercer paso es identificar su actividad económica. El cuarto es revisar y confirmar la implementación del estado de la purificación sanitaria, es decir, que cumplan con todos los requisitos. Su filtro sanitario, tapete sanitizador, que tengan cubrebocas las personas que atienden a los clientes, que traigan guantes también. Que tengan no más de cierto número de personas dependiendo de los puntos cuadrados de cada local. Y también algunas otras medidas que nuestros compañeros de protección civil están haciendo de manera particular a cada negocio que estamos visitando. El tapetito con agua, ¿qué es? El tapete es agüita con cloro. Se está también dando la sugerencia, si no tienen tapeta, por lo pronto que pongan una jerga con el clorito y aparte otra seca para que la gente no corra peligro de robar. Aquí la idea de la visita es ayudarlos a que cumplan con ese proceso. El paso número cinco es la firma de una carta de compromiso que a la hora de registrarse les arroja el sistema. Esta carta de compromiso llega al sistema de registro y les va a arrojar un folio como recibo. Ese folio lo van a conservar cada uno de los registrados para que posteriormente les llegue un sello de certificación de que están cumpliendo con todas las medidas necesarias para poder aperturar el negocio. Por último, se van a ingresar al sistema y se va a obtener definitivamente ese sello. Son siete pasos muy sencillos. Estamos en el Departamento de Desarrollo Económico con Julián Montañez orientando a las personas para que hagan su registro y lleven su carta de compromiso ahí firmada y la tengan ya exhibida en su entrada a los negocios para que sepamos que ya están con el proceso de reapertura. ¿Y para quien siempre hay un negrito en el arroz? ¿Para quien no acate las órdenes que pasan? Hay que venir revisiones por parte del Estado, donde el negocio que no cumpla con este proceso, que es muy sencillo, reitero, yo creo que se van a proceder a la clusura del negocio. Es por eso que nosotros, con la intención de que no suceda eso, de que la gente ya mantenga sus negocios al 100 y puedan reactivarse nuestra economía, pues bueno, estamos orientando a cada negocio para que puedas hacer ese proceso lo más pronto posible y no tengan ningún problema de ese tipo. Perfecto. ¿Algo más? Hay algunos negocios y me atrevo a decir que la mayoría, y felicito, quiero aprovechar para felicitar a todos. Los negocios que hemos estado visitando, la verdad, ha habido una apertura muy, muy grande de todos, una disposición de hacer las cosas de manera increíble, así que los felicito. Y sí, invitando a todos los que no hemos estado visitando, bueno, que sigan las reglas. Esto es conveniente para todos y pues creo que vamos bastante bien en este mes de la vida. Muy bien.